Hola, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Una cosa. Una. Una. O, cuño, es que si no te pongo límite, me llevaría a Nueva York. Me llevo a Nueva York, a una isla desierta. Mi biblioteca cuenta como una. Sí, 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 por supuesto. Vale. Mi biblioteca con su contenido. Vale. Diógenes de libros, no da tiempo a leerlos. Pues me voy a una isla desierta, no tengo que hablar con nadie, que es lo que más me aburre del mundo. Que cuadra todo, que cuadra todo. Javi, ¿cuál es el plato de comida más aburrido del mundo? Aparte del brócoli. Pues a mí, todo lo que lleva un lecho, sobre suave lecho, sobre suave lecho, digo, sobre suave lecho mis cojones. Javi, ¿cuál es el trabajo más aburrido que has tenido en tu vida? Bueno, cuando, en el acelerador de partículas de Luxemburgo. ¿De dónde? Uno nuevo que han hecho. ¿Algo nuevo? Porque al fin y al cabo estás todo el día viendo pasar partículas. No. Flo, cuando decías de pequeño, mamá me aburro, todos hemos dicho, mamá me aburro. Yo no recuerdo, recuerdo otra frase que no fuera esa. La verdad es que no decía mamá me aburro porque siempre estaba haciendo cosas. Es verdad que no me ha dado tiempo a aburrirme. Pero he dicho más, mamá, tengo hambre. Y esto suena chiste fácil y tal, pero es verdad. Y la respuesta de mi madre era, pues todavía no está la comida, cómete un codo. Y yo lo he intentado, pero no me he llegado. Y por qué no me habrá dicho cómete la mano. Mi madre me decía, cómete el dedo grande, ¿sabes? Bueno, yo nunca lo hice, pero mi hermana... Bueno, vamos con las pruebas de competición. Llegamos al final del programa. Ahora vamos a demostrar realmente si los estudiosos o vosotros... Empezamos por ti, alasca. El doctor John Eastwood, psicólogo de la Universidad de York, ha escrito un libro que desarrolla la teoría más reciente del aburrimiento. ¿Cómo se titula? A. La mente descomprometida. B. El pensamiento disperso. C. Acelgas al vapor. O. D. Empate a cero en las gaunas. A. O. B. A. O. B. A. Pues lamentablemente, alasca es correcto. ¡Joder! Un punto. Javi, la diosa Atenea es una de las... En una de las muchas tardes que pasaba en el Olimpo, inventó algo para matar el aburrimiento. ¿De qué se trataba? A. La flauta de doble tubo. B. La pintura. C. Pornotube. B. El Congreso de los Diputados en esta legislatura. Es una respuesta que es, para mí, muy comprometida, porque tengo que saberla. Tendría que saberla, y no la sé. Me voy a arriesgar, entonces, vamos a ver. Te voy a decir lo que estoy pensando, ¿eh? No voy a filtrar. Tendría que decir A o B, pero como no estoy seguro, y si digo A y es B, voy a quedar como tonto. Voy a decir una cosa que sea ridícula, y así la gente puede pensar que lo sabía, pero he querido hacer broma debido a que soy cómico. La del Congreso de los Diputados. Pues es más o menos, es la flauta de doble tubo, o sea que... Pero me dejáis con una anécdota de esto. Inventó la flauta de doble tubo, y la tocaba, pero no se había visto tocarla. Y un día la estaba tocando, y creo que Afrodita, encima Afrodita, se empezó, ja, 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 mira la cara, qué feota, ja, ja. Y se fue a un lago, y se miró, y se vio, y la tiró. Y la maldijo. Se supone que ya nadie podía tocarla. Tú te lees mucho de los libros que tienes en la espantería. Dices, los tengo sin leer, una mierda. Qué mentirosa, macho. Qué pena que no hiciera lo mismo Evia, ¿no? Con la gaita. Nosotros en la radio, solo Alonso y yo, teníamos un programa de radio, y le entrevistamos a Evia, y le preguntamos, ¿tú te consideras un soplagaita? Pero de buen rollo, ¿eh? De buen rollo, de tal, de buen rollo. Expertos del portal Hoy Cinema, del diario ABC, hicieron un ranking sobre la película más aburrida de la historia, y su respuesta fue... La chica ganesa. A. Tiro en la cabeza de Jamie Rosales. B. Volver a nacer de Sergio Castellito. C. La película que se está montando en Cataluña. O D. Los de la ceja trincando subvenciones. Pues yo no soy cómico, pero voy a decir una ridícula para que parezca que tal. La B. Volver a nacer de Sergio Castellito. Lo ha dicho como... Pero... ¿Hacíamos la... Sí, sí, declamando. Recoge el premio. Vamos contigo, Flo. Esta es muy bonita, ¿eh? Porque es un vídeo. Venga. Medwatch 7 is brought to you by... Comanche County Memorial Hospital. About 700.000 spine fractures occur each... ¿Qué es lo que hace ahora mismo la periodista? A. Se ríe. B. Se ríe estúpidamente. C. Se tira debajo de la mesa. D. Aparece Carlos Herrera y se hace un selfie con ella. Hola, soy Carlos Herrera. ¿Qué es que acá no? Me alegro. Buenos días. Pues no lo sé lo que hace. Yo he visto que abría la boca como que estaba bostezando. La cuarta no es. Después de bostezar. Después de bostezar. No, yo... A ver, yo la sé lo que te... Te estaba vacilando poco, ¿sabes? La dos. La B. La dos. Veamos la resolución. Cractures occur each year in the U.S. But about two-thirds of those go undiagnosed. They're caused by osteoporosis. Va a bostezar, ¿no? Y disimula. ¿Pero eso qué ha hecho? ¿Se ríe estúpidamente? 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 ¿Se ríe estúpida, sí, ¿no? Os voy a decir una cosa. Mi pregunta ha sido una mierda como un piano. Es que no se sabe ni lo que ha pasado a mí. Se ríe estúpidamente. ¿Has comentado? ¿Has comentado? Es que los americanos se ríe estúpidamente de manera distinta a los españoles. Los españoles lo hacemos con mucha enquina, mucha mala baba. Los españoles, o sea, los americanos distintos. Habéis ganado. Y llega el momento de los regalos. ¿Sigue viendo al chino? Sí. ¿Y no te confunden? Yo llego al chino del momento en el que Corona se está comprando los regalos y le veo y digo, joder, el chino es gordo, tío. Nunca lo había visto así. Bueno, vamos a dejarlo de chistes fáciles. Para el aburrimiento hace falta disfrazarse y disfrazarse de cosas que sean picaronas. Yo sabiendo que venía a Alaska, le he comprado esto, que sé que le va a encantar. Consiste. Estamos hablando de todo el kit, de orejitas, rabo y esto. Esto, esposas. Esposas, no, no. Pero son unas esposas un poco chusurrías. No, son como monoplas, no lo sé, es algo de gato. Bueno, por 5,95, ¿qué pedo? 5,95, es un disfraz de gato escaldado. Lo dejaré como figura pop para la decoración. Oye, que son mil pelas, de repente, que os reís, pero son mil pelas por esto. Sí, 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 dos barritas de hachís. Dime dónde, cabrón. La gente que lo pasaba está muerta, no te preocupes. ¿Vamos a los regalos o...? ¿Qué me tocará, qué me tocará? Pues a ti, mira, hay un dicho en Aragón que dice, bueno, en Aragón, en todo el mundo, que dicen que el diablo cuando se aburre con el rabo mata moscas. Pues te he conseguido un rabo de diablo, tío. Pues me gusta. Colubi, ¿qué damos? Venga. Muchísimas gracias a todo el público del Teatro Calderón, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en casa. Volveremos la semana que viene a estos ilustres e ignorantes y seguramente lo será también la semana que viene. Somos clásicos. Hasta siempre. ¡Bien!